Bendigamos al Señor en este nuevo día. Hoy es jueves 11 de abril de este año 2024. Es jueves sacerdotal y eucarístico. Vamos avanzando en esta segunda semana de la Pascua. Le damos gracias a Jesús resucitado, a nuestro Señor, al que muriendo en la cruz nos dio vida nueva. Para que nuestra fe sea la garantía de que en Dios todo lo alcanzamos y por su Hijo llegará la salvación a nuestro corazón y también a nuestra familia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica la veracidad de Dios. El que Dios envió habla las palabras de Dios porque no da el espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna y el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesará sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un tema especial hoy en la palabra, como siempre es especial cada día. Pero digo que es especial porque nos lleva a la meditación de lo que es de verdad una vida en la fe en Dios. La primera lectura está tomada del libro de los hechos de los apóstoles. Y allí vemos precisamente a los apóstoles compareciendo delante de las autoridades que los están juzgando y les están mandando de una manera enérgica a que no prediquen más el nombre de Cristo. Es decir, les han prohibido hablar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un Pedro que está lleno del Espíritu Santo. Un Pedro que toma la palabra y deja claro que lo que ellos están haciendo no es capricho de ellos, ni una iniciativa personal para desviar del camino a las personas, sino ante todo un mandato de quien de verdad es el Hijo de Dios, Jesucristo, que muriendo en la cruz dio la salvación y resucitando nos invita a tener la vida precisamente en él. Hay una expresión muy clara en la primera lectura, porque todo el texto es claro, pero creo que es el centro de esta primera lectura. Cuando allí realmente Pedro, ante lo que les están mandando, se para firme y les dice a las autoridades, primero obedecer a Dios que a los hombres. ¿En qué radica esta obediencia? Pues cuando se trata de la verdad de Dios, de lo esencial a nuestra salvación, no podemos evadir sobre todo tal llamado, porque la obediencia a Dios es la que nos traerá cada día la bendición a nuestra vida y como consecuencia también la salvación. La obediencia es una parte fundamental de la fe. Hay personas que tienen fe o dicen también tener esa confianza en Dios, sobre todo cuando se trata de buscar a Dios por sus intereses y conveniencia. Pero cuando se trata de obedecer la verdad moral, de obedecer la conciencia, cuando te está diciendo la conciencia, no es de Dios, no lo hagan, muchas personas se hacen oídos sordos para no obedecer lo que en muchos momentos no les conviene porque hay veces se anteponen sus intereses personales a lo que es el llamado de Dios. Por una desobediencia, muchas personas hoy están viviendo grandes consecuencias en su vida, desgracia, situaciones que en algún momento se pudieron evitar si hubieras obedecido la palabra de Dios cuando pediste una asesoría espiritual, cuando consultaste, cuando dijiste realmente esto es de Dios o no es de Dios. Hoy el mundo quiere llamar verdad a lo que no es verdad y allí es donde se impone esta expresión del apóstol Pedro, primero obedecer a Dios que a los hombres. Si los papás de casa, si los padres de la familia obedecieran a Dios, ¿cuántos dolores de cabeza se evitarían? Si fueran claros en el tema de crear a sus hijos según la ley de Dios, la moral del Evangelio, ¿cuántos se evitarían? Pero es tan difícil cuando los papás no tienen un encuentro vivo con Cristo todos los días que ilumine sus conciencias, sino que juegan a la experiencia de ser espirituales, pero en el fondo no son espirituales, porque el fruto de una persona espiritual es la verdad de Dios, la verdad moral de Dios sobre su propia vida, como un sello que está diciendo esta persona de verdad es de Dios, es coherente con lo que hace, con lo que dice. Si el sacerdote fuera obediente a Dios, no guiaría mal a los feligreses, sobre todo cuando se trata de comulgar con conveniencias del uno o del otro, porque son mis amigos. Si el sacerdote obedeciera a Dios, enseñaría realmente lo que vale, lo que tiene sentido a la vida de una persona cuando te viene a consultar y la remites exactamente a lo que es de Dios, no a tu interpretación para conservar esa amistad, porque eso está mal y desde ahí se va perdiendo fecundidad en la vida del ministerio sacerdotal. Por eso vale la pena sobre todo meditar en esta palabra y es comprender también lo que hoy nos está diciendo de una manera directa el Evangelio y es que el que se esfuerza por dejarse guiar por el Espíritu Santo todos los días va a estar en la verdad de Dios y el que está buscando la verdad de Dios inevitablemente va a crecer en el Espíritu, en un lenguaje espiritual, en trascender y ver más allá, sobre todo cuando se trata de no dejarse intimidar por las mentiras y engaños de este momento y de los que con el poder quieren engañar y quieren buscar sus intereses, sobre todo porque hacen es lo que les conviene y no lo que Dios pide en obediencia. Por eso dice hoy el Evangelio de una manera muy puntual, Jesús le habla a Nicodemo y le dice es que el que viene de lo alto está por encima de todo. Jesús está por encima de todos los reinos, poderes, situaciones que en este momento nos puedan estar preocupando. Si tú eres una persona de obediencia no tienes por qué temer, sobre todo porque estás por encima de las situaciones, porque estás obedeciendo al que viene de lo alto y te está enseñando el mismo Jesucristo, el camino de Dios, de la obediencia al Padre. El que es de la tierra es de la tierra y habla cosas de la tierra. Usted se ve, ve muchas personas y hay muchos hermanos hablando de las cosas del mundo como que si fueran lo absoluto, esta oportunidad que se me dio, estas cosas que están llegando a mi vida, esto es la bendición de Dios. Ojo, hay que discernir porque no todo lo que llega a tu vida es voluntad de Dios. Puede ser en este momento una oportunidad de prueba para tu corazón donde Dios te está probando hasta donde realmente eres una mujer de Dios, un hombre de Dios, en ese tema de la recta intención de saber hacer las cosas y hacerlas para Dios. Los signos de la resurrección son muy claros. Una persona que obedece a la verdad de Dios, esa persona huele a resurrección, esa persona vive con Cristo y está con Cristo. Por eso es preciso cuando Jesús habla y dice, el que lo ha visto y ha oído da testimonio y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica la veracidad de Dios. El que acepta hoy el testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, que es el que te ha salvado, que es el que te ha levantado, que Jesucristo es el que te ha dado todo, ese acepta la verdad de Dios cuando se la predican, cuando le enseñan y le dicen vuelva a la fuente, vuelva a hacer las cosas bien, háganla según los mandamientos del Señor, no se deje llevar por sus impresiones, no se deje llevar por la codicia de su corazón, hágan las cosas bien, porque después hoy se puede estar disfrutando un momento de turno que parece que va a ser eterno y mentiras, nada, lo del hombre no es eterno y en el pasar del tiempo podrá venir la justicia también de Dios a hacer claridad en muchas situaciones por la salvación del alma de quien pudiendo orar en obediencia a la verdad, no lo obró, sino que se dejó llevar por sus tentadoras propuestas. Qué bueno que en la luz hoy de la palabra podamos también comprender y es que es lo que necesita nuestro corazón y es el Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. Quien está con Jesucristo no es el que grita de una manera neurótica, vivas, espirituales, no, el que está con Cristo es el que lleva una vida en la verdad y el que está con Cristo no debe temer porque todo lo ha puesto el Padre en las manos del Hijo, es decir, el Padre le ha entregado todo al Hijo. Si tú aceptas hoy a Jesucristo como Señor como aquel que te está enseñando el camino que no se debe torcer sino el camino de hacer las cosas bien y para Dios no debes temer porque todo lo ha puesto el Padre en las manos del Hijo. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido jueves para todos. No olvidemos orar por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas y también por la santificación de los sacerdotes.